Buenos días, vamos a leer el listado de los actuales presos políticos. Nelson Guárate, alcalde, Alejandro Puglia, periodista, John Colcochea, abogado y político, Ángel Coromoto Rodríguez, comisario, Jeremy Bastardo Lugo, estudiante, Vilca Fernández, estudiante, Javier Infante Pérez, ocupación desconocida, Humberto Yusebio, líder indígena, Berlín Naspe, contadora, junior, Parra Azuaje, estudiante, Carlos Jiménez Alfonso, militar, Pablo Molina, militar, Jesús Alarcón, Juan Camacho, militar, Manuel Rosales, político, Romer Menanaba, militar, Andrea González, repostera, Héctor Ángel Serpa, estudiante, Betty Grossi, docente, Dani Diabreo, estudiante, Eduard Sigueroa Marchea, militar, Edgar Bolívar, militar, Antonio Ledesma, político y alcalde del distrito metropolitano, Pedro Rafael Mauri, taxista, Luis Lugo, militar, Jesús Salazar, carpintero, Henry Sarazar, militar, Carlos José Esqueda, militar, Ricardo José Antich, militar, Luis Rafael Convernares, DSU en Ciencias Fiscales, Peter Moreno, militar, Franklin Hernández, entrenador de equipo de fútbol, Carmen Alicia Gutiérrez, asesora de belleza, José Gámez Bultamante, militar, Juan Miguel de Sousa, ingeniero, Gilberto Soho, diputado, Víctor Andrés Ugas, periodista, Gregor Enzanabria, estudiante, Juan Pablo Giraldo, DSU en informática, Josman Paredes, estudiante, María Lela Ucategui, ama de casa, Gabriel Valles, ingeniero, Lorenza Le, activista de derechos humanos, Charlie Huarte, bailarina, Lionel Sánchez, economista, Araminta González, DSU, Pasco Dacosa, politólogo, Wilson, Santa María, técnico en electrónica, Efraín Urpega, licenciado en administración, Rony José Navarro, comunicador social, Jimmy Torres, militar, retirado, Antonio Garbi González, estudiante, Rezo Pietro, diputado, suplente, Gerardo Carrera, estudiante, Nixon Leal, estudiante, Carlos Pérez, profesor universitario, Ángel Armando Contreras, técnico en computadoras, Eduardo Enrique García, estudiante, Lainez Alazar, militar y odontóloga, Ruperto Chiquinquirá, militar, José Gregorio Delgado, militar, Rosmi Mantilla, activista,